Pero ahí no queda la cosa. En semanas pasadas se descubrió un milagroso empresario, bastante joven, aparentemente pujante, pero que no pujaba mucho antes de que el gobierno de Castillo llegase a donde está. Y resulta que comenzó a pujar tanto que comenzó a ganar grandes y pingües licitaciones. ¿De dónde? Del Ministerio de Transportes y Comunicación, del Ministerio de Vivienda. ¡Ah, qué bien que le va a Roberto Aguilar Quispe! Que cuando lo han interrogado y lo han cuestionado, no se puede explicar de cómo esta bonanza tan espectacular. Y le preguntaron si él conocía a los sobrinos, a Samira, a Bruno, let's talk about Bruno, si conocía a Carilín, y él no, no sabía nada. Bueno, el señor Roberto Aguilar Quispe va a tener que ponerse a pensar bien, bien, ¿no? Porque él dice que por ser miope, nunca se quitan los lentes. Bueno, yo también soy miope, yo tengo como siete de miopía. Pero para jugar fulbito me saco los lentes y me pongo lente de contacto y murió la flor. ¿Por qué? Porque resulta que hay un patita que es igualito a él que está jugando fulbito con el presidente y con los sobrinos. Pero igualito, igualito, igualito. Es más, no se ha metido un peritaje, y eso hay que decirlo de parte de quien ha hecho el informe, y el pato es igualito, igualito, igualito. Él dice que no, pero lo raro es que no lo dice frente a una cámara, lo chatea. ¿Por qué no te paras y te matas de risa el reportero y lo dices no? Esto me hace recordar a la fiscal de la Nación y a la fiscal superior, ¿no? No, yo no soy, no es mi voz, no es mi chat. Pero no, no manda carta notarial, me amenaza con que me va a denunciar, no me denuncia, no me querella, nada, 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 se queda quieta. Raro, ¿no? Veamos la nota también de Panorama con respecto al suertudo Roberto Aguilar Quispe. Exclusivo, la faceta futbolera hasta hoy desconocida del presidente Pedro Castillo pondría al descubierto nexos con personajes señalados por la delatora Karelim López. La conexión Castillo y los Aguilar se destapa. Ante las supuestas declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Ya no es Palacio, tampoco Zarratea. Es una cancha de futsal de la Videna, el escenario para una pichanguita presidencial nocturna. Los convocados, el círculo palaciego más íntimo con invitados privilegiados que conducirían a un peligroso vínculo hasta ahora negado. Tenemos una persona que niega vínculos con el gobierno, gana contratos millonarios, pero luego todo apunta a que son parte de un círculo cercano del presidente Castillo. En estas fotografías inéditas se observa a un relajado presidente de la República haciendo gala de sus dotes futbolísticos, compartiendo el mismo equipo con quien sería nada más y nada menos que uno de los proveedores del Estado, consorciados con los chinos mencionados por Karelim, de pertenecer a una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sé que la relación entre la empresa INIP, Ingeniería de Proyecto SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular, los niños, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa antes mencionada, quienes brindaron el nombre de la empresa para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la Buena Pro en el MTC. Karelim lo dijo con nombres y apellidos y ahora esta foto de la Tora sería el engranaje de un vínculo existente entre el presidente de la República y un proveedor del Estado que se hizo millonario en los últimos meses, ambos jugando una pichanguita en la videna. Yo no conozco a ningún político, a ningún miembro del gabinete, ni del gobierno, ni del presidente Castillo, o sea, es una calumnia total. Ahora, mire bien a este hombre que aparece con la camiseta de la selección peruana, con cabello corto, short azul y zapatillas oscuras que aparece en varias instantáneas desde todos los ángulos. Testigos de la pichanga presidencial con los que Panorama y Vigilante.pe pudieron conversar aseguran que es Roberto Aguilar Quispe el suertudo empresario que a sus 27 años es socio infaltable de empresas chinas. Para corroborar la versión de los testigos, esta fotografía fue sometida a peritajes forenses especializados. Esta es la firma que consignó el perito Guillermo Napán Vega el primero de abril del 2022. Él argumenta que de acuerdo a la técnica de homologación fotográfica utilizando equipo profesional digital forense y con accesorios de luces forenses infrarrojos, luz UV y también accesorios de macro y microfotografías, se descartó en primer lugar cualquier tipo de edición, montaje o alteración de estas imágenes en cuestión. Luego, el perito concluyó que esta imagen fotográfica del evento deportivo sí corresponde con las imágenes anteriores, es decir, peritaje positivo. Dos voces autorizadas, uno en pericia fotográfica forense y el otro en estudio antropológico de identificación facial, concluyeron contundentemente que el hombre que aparece con la camiseta de la selección peruana con el número 20, Hichor Azul, es el mismo que ha desfilado en los medios de comunicación diciendo que no conoce al presidente Pedro Castillo. Yo no conozco a ningún político, a ningún miembro del gabinete, ni del gobierno, ni del presidente Castillo. O sea, es una calumnia total. A ver, yo lo miro y tengo mis dudas. Yo lo miro y tengo mis dudas. Pero a ver, si a mí me dicen que yo me ido a jugar, no sé, pues, este... volei con alguien y yo digo, yo no juego volei porque tengo lentes, ya ok, perfecto. Pero hoy lo digo, pues. ¿Por qué por chat? Señora, esa es una tontería, yo no juego volei, yo tengo lentes, no uso lente de contacto, esa es una tontería. Y doy la cara. Es algo muy sencillo. El problema es que este gobierno está repleto de estos episodios. ¿No es cierto? Ese es el problema. Entonces, ya la duda no favorece. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.